¡Ajá! ¿Te acuerdas de esa licitación que nos facilitó el alcalde para la construcción de un estacionamiento bajo la Huaca? Sí, 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 recuerdo. ¿Qué pasó? ¿Hubo problemas? Papá, te lo dije. Es alcalde en hora de fiar. Hija, mira y aprende. Papá, ¿qué es esto? Todas las cifras están en azul. Son las cifras de la primera semana. En menos de un mes cubrimos los costos, gastos ecológicos y empezamos con las ganancias. Y aquí no pasó nada. Papá, pero esto es increíble. No pensé que habrían ganancias tan pronto. Hija, no vuelvas a enfrentarte a mí. Eres muy buena, pero te falta experiencia. Únete a mí y juntos conquistaremos el mercado. Sí, padre. A ver, luego de una tenaz investigación cayó cuando intentaba fugar del país el tristemente célebre Doctor Muerte. Perfecto. Temible estafador que enamoraba viejas. No, viejas suena mal. Viejitas, más tierno. Viejitas. Ahí está. Ya. Temible estafador que enamoraba viejitas necesitadas de afecto. Algo más. Necesitadas de afecto y chuculum caribeño. Está perfecto, pues. Chuculum caribeño. Chuculum caribeño. Caribeño, falta. Caribeño. La captura se tornó intensa cuando este fornido vivido no caribeño noqueara a un policía. No, bueno, dos policías. Que sean cinco policías para quedar bien. Ya, cinco policías. Pero pudo ser reducido antes de darse a la fuga. Falta drama, falta drama. Hola, Manolo. ¿Cómo estás? Pasa, pasa. ¿Qué tal? ¿Ocupado? Sí, estoy haciendo la nota del doctor Cabrera. Ese maldito chico lo estafador. Madame cayó redondita en sus garras. ¿Cayó redondita en sus garras? Buena frase, buena. Buena frase. No la estás mencionando, ¿verdad? No, no, no. La cocha billetona cayó redondita en sus garras. Perfecto, sí o no. Bueno, por tal de cubrir su identidad. Sí, bueno. ¿Y tu madre cómo está? ¿Qué pasó? Mi madre está bien. Ah, ¿ya sanó? ¿Sanó? ¿Cómo? ¿No estaba mal con la alergia? La alergia, sí. Sí, la alergia. A ver. Ah, pollo gordo ha estado terco, terco. Pero qué necio, güey. ¡Viejo! Ah. Estaría un poquito cansado, ¿eh? Así es, hijo. He trabajado todo el día. Ah, sí. Yo estoy igual, ¿eh? Esto de la piscina me tiene agotado. ¿No? Que duro es la vida, ¿no? Bueno, quería entrar al baño, pero creo que mejor espero un rato. No, no, no. Pásalo más, pásalo más. Hoy día me alimento de cosas finas. ¿Qué? Eh, pásalo más, pásalo más, pásalo más. ¡Viejo! Más bien aprovecho para invitarte al ranch que nos ha ofrecido Cayetana. ¿El ranch? El ranch, sí. Yo también voy. Yo voy, yo también voy, yo voy. Yo también voy, voy al ranch. Sí, pues, mi mamá es alérgica a cierta clase de animales. Rodolfo, ¿por qué mejor no hablas con ella? ¡Mamá! ¡Mamá! Sí, voy. Dime, mi amor. Hola, Socorro. Hola. Veo que ya estás bien. No, todavía. Me dura un par de días. Debe ser un virus. Lo siento. No te acerques. No quiero contagiarte. Ah, más bien, discúlpame por dejarte plantado el otro día. ¡Puf! ¡Ay, ay, ay! Y pensar que era yo el que te había dejado plantada. Nadie tuvo la culpa, en realidad. Fue el cambio de clima. Sí, claro. Queda pendiente, entonces. ¡Ah, ya se mandó el viejo! Ah, bueno, no te quito más tiempo. Sí. Gracias por venir. Claro. ¿Decías algo, Manolo? No, no, no. Estoy leyendo mis notas. Sí, bueno. Ahora, tras las rejas, este peligroso estafador aprenderá que la mentira no lleva a nada bueno. ¿Qué tal? Ah, me parece muy bueno. Sí. Muchas gracias por venir. Bueno, ya estamos conversando otro día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Adolfo. Hasta luego. Increíble. ¿A ti qué te pasa? ¿A mí qué me pasa? Madre, ¿por qué no dice la verdad? ¿Por qué no dice que te dejó plantada? Esa es la verdad. A mí no me gustan las mentiras. Y ya te lo he dicho, madre. No tiene por qué. Está bien, pero este no es asunto tuyo. No, sí es asunto tuyo. Tú preocupate por escribir tu artículo tan bonito que te está saliendo. Sí. Señor Honestida. Señor Honestida. Sí, soy honesto. Bueno, tenemos las declaraciones del doctor Duggy Hauser, testigo presencial de los... Eso es mentira. ¿Ya? ¿Qué tienes? Es mentira. Ya, ya. Pues déjame... Bien hecho. Que se pudra en la cárcel ese maldito chico lo vividor. Peter. Charo, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Veo que viniste a conversar con Socorro. Me parece muy bien. Es de todo un caballero disculparse. Sí, se disculpó. Sí, sí, se disculpó. Se disculpó porque... Bueno, además ella no tiene culpa de nada, ¿no? Cualquiera se enferma en esta fecha. Cambio de clima, tú sabes. Además yo no tengo por qué molestarme porque me plantó. Ah, veo que no te dijo nada. ¿Nada de qué? Peter, ella no te dejó plantada. Tú lo hiciste. Pero si... Si la acabo de escuchar estornudar... ¡Achá! Cuidado, eso se contagia. ¿Está bien, Charo? Es muy fácil fingir un estornudo, Peter. Ella no está resfriada. Lo hizo para disimular el hecho de que la había dejado plantada. Qué imbécil que soy. Creo que debería subir a disculparte. Sí, claro. Debo disculparme. Es que yo estaba con Madame persiguiendo al doctor Cabrera hasta que por fin cayó ese maldito llígoro vividor. ¿Era verdad? Sí. Por supuesto que era verdad. Me parece increíble, Peter. Yo cuando conocí a Carlos era un excelente muchacho. Ah, sí, bueno, eso fue hace 30 años. Ahora es un... Es un vividor que se dedica a enamorar a señoras mayores con el cuento de la clínica Leporina. Pobre doña Francesca. Debe estar sufriendo tanto. ¿Qué tal dormiste, mi amor? Porque yo... Ay, dormí riquísimo. ¿Viviana? ¿Ya me dejó otra vez? Papá, no me gusta que traten de loca a mi nona. Hija, por más cruda que sea la realidad, tienes que aceptarlo. Tu nona le dio un millón de soles a Carlos Cabrera. Y antes de eso, vio a doña Nelly. Y ahora grita por las noches. Dios sabe con qué razón.